A ver Vale No sé si Tiene sonido Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ¿Dónde es mejor poner la cámara en este juego? ¿Chan? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿Abajo? ¿Abajo? Vale, espérate Scott Suelta mi ratón, Scott Suelta mi ratón, Scott No puedo Yo también cuando me voy a la cama pienso en ti ¿Cómo? Ah, qué bonito Qué bonito Abajo a la izquierda, vale Lo estoy intentando, gente Pero no puedo En medio Pues lo voy a dar a play A chuparla The Siegen Pizza Go to Pizzeria No me ha dejado el ratón, tío, este juego Al TV4, espérate Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Y hago así Vale, chicos Bienvenidos Al juego de FNAF Más raro en mi vida Nunca lo he jugado ¿Por qué empiezo? ¿Por diseñar la pizza? ¿O por ir a la pizzería? ¿Qué hago? 1, 2, 1, 2 Hola, YouTube No sé Si esto va a ir a YouTube, gente Diseño Vale Diseña tu pizza Cliquea los ingredientes Para añadirlos a tu pizza Vale, pues voy a hacer una pizza De pepperoni Con Extra de salchicha Con Extra de Peppers Y ya está Quien le mete Quien le pone olivas Ahora pizza Es un psicópata Nunca te fíes de esa persona Listo Vale, y ahora Ya con la pizza diseñada Me voy a la pizzería, ¿no? Supongo No son mamadas, son facts Ronda 1 Wild para moerme Y shift para tirar la pizza Vale 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 Le estoy tirando pizza a los niños Está en joya 200 puntos Facilito Vale Esto aquí Joder, como tragan, ¿no? Madre mía Yo de pequeño me comí una pizza Y ya estaba lleno Me pueden comer tres Vale Dios, Dios, Dios Tú, tú, tú Menos mal que tengo la 4090, ¿eh? Para Para jugar a este juego Vale, ese es Shadow Freddy Shadow Freddy Vale A ver si puedo 32 FPS Sí Sí Y gracias, ¿eh? Y gracias Vale, le voy a baitear ¡Ah! Sos tonto Sos pelotudo Come, niño, come Come, niño, come Espérate Come, niño, come Bien, bien, bien Dios plan Se ha quedado con la boca abierta ese niño, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se me graceó ¿Hola? Ahm Vale, esto no me lo esperaba Empiezo a entender cosas Empleado, solo Paragrafo Yo no sé español Results, no No, no, no Y no No a todo Esa no me lo esperaba, ¿eh? Esa no me lo esperaba Esa no me lo esperaba Vale Están en la Esto significa que no solo has estado mirando en el final de todos los cambios, como fue instruccionado para hacer, pero también que has encontrado algo que conoce los criterios de tus obligaciones especiales bajo el paragrafo 4. Seguire estas instrucciones, documenta el tiempo de respuesta, luego asegurarse el espacio antes de salir. Tras cerrar la sala, no te vuelves. Empecemos el promedio audio en 3, 2, 1. Uy. Vale, reproduciendo audio, ¿eso que hace? ¿La va a despertar o qué? ¿Le puedo tocar la nariz como a Freddy? Mec. No. Documenta resultados. Comienza el promedio audio en 3, 2, 1. Vale, reproduciendo audio en 3, 2, 1. ¿Y si lo paro, qué pasa? Documenta resultados. Comienza el audio audio en 3, 2, 1. Comienza el promedio audio en 3, 2, 1. Eh, la luz se apaga con esta canción, eh, con esta música. Prompt, 3, light. ¿Hay algo de light? Un shooter. Vale, 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 vale. Entiendo, 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 entiendo. Tengo que ir marcando lo que hace cada sonido en este papel. Ay, Dios. Documenta resultados. Bueno, la luz se bogean todas, eh, o sea, la luz. ¿Resultados? Comienza el promedio audio en 3, 2, 1. ¿Verdad? 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 After buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear entertainment franchisee. Such as… Atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entretenimiento, shows, máquinas, arcades Ruiz Corp ¿Vale? Que no me denuncien, eso es importante Cuidado Comprar cosas que están en rebajas Viene con sus... Sí, con sus riscos Me pueden demandar si compro cosas que están en precios ¿Vale? ¿Vale? Vale, no se responsabilizan de muertes Ni de desmembramientos Ni de nada parecido a eso Vale, chicos, manda una oportunidad para invertir en mi futuro Invertir en Fastbears Entertainment Básicamente, creo que he comprado una franquicia Para montar mi propia pizzería Y tengo que hacer que los niños se lo pasen bien Que haya mucho entretenimiento Que haya muchas cosas para que se gasten el dinero Y, sobre todo, tengo que tener cuidado Con no comprar cosas que estén muy rebajadas Porque pueden tener el peligro de ser De que no funcionen bien Y de que puedan tener algún error Que, yo que sé, por ejemplo Si compro una máquina arcade Un ping pong del año 70 Que está en rebajas A lo mejor le parte el brazo a un niño No queremos eso A no ser que sí que lo queramos Pero de momento no Eh, vale Pues, manajear el restaurante Usa el catálogo ¿No está en algún sitio en español? ¿Hay algún parche en español de esto, gente? ¿Hay algún parche en español de este juego? Mmm No digas mamadas, Mary Jane Vale Pues bueno, aprendemos inglés juntos, chicos Yo les enseño Seré vuestro profe Voy a quitar lo de los FPS de arriba también, eh Un segundo Entonces, haz aquí Pim, pam Parámetros Interfaz La partida Esto desactivando Perfecto Vamos Ok Usa el catálogo El modo catálogo Para comprar ítems Animatrónicos Y otras Eh Necesidades Usa el modo Blueprint Eh Para Poner objetos Upgradear objetos Y upgradear El plan de suelo Ok Para ver cuánto dinero me queda Vale Me quedan 100 pavos, chicos Después de comprar esta franquicia Perfecto Uh-huh ¿Vale? A ver si he entendido bien Este es el catálogo de compra Aquí puedo comprar objetos Para que los niños Y padres se lo pasen bien Esto es para que canten el show Hay muchos objetos, eh Solo me han quedado 100 dólares De... Después de haberme gastado Millones en esta franquicia ¿Vale? En comprarme este restaurante Intentar mejorarlo Así que tenemos que comprar Eh... Pues no sé Aquí abajo sale como Ah, el nivel de entretenimiento Seguridad Y... Y salud Atmósfera Vale Claro Esto Si quiero que el sitio Se mantenga bonito Y limpio Pues tendré que comprar Una estación de saneamiento Que me da más 3 de esto Perfecto Vale A ver Voy a empezar por algo Simple Algo simple y barato Liability risk 1 Vale ¿Ves? Esto está en descuento Si lo compro Hay peligro de Que algún niño Pierda una pierna Ok Ahora Dumpster Driver Weekly Stance Budget Tech Estas son tiendas Que están desbloqueadas Que podré desbloquear luego ¿No? Supongo No sé Tiene pinta Vale Pues voy a comprar esto Eh... Balloon Barrel Me sube... El dinero Y el entretenimiento Comprar Vale Y ahora Me meto en Blueprint Mode ¿No? What the fuck Es esto, gente Sponsorship Offer ¡Me quiere esponsarizar! Ojo Vale Have a popping good time With feast time pop Esto es como Coca-Cola, gente Cuando Coca-Cola Va a una tienda Un restaurante o algo así Y dicen Quiero que solo vendas Coca-Cola En mi sitio Te pagamos X al mes Y te mandamos Bebidas gratis Eh... Cartones en plan publicitarios Todo eso Y encima te pagamos 250 pavos Lo voy a aceptar, gente Estaría loco si no lo acepto Además Parece hecho para niños O sea O sea No puede tener nada malo esto Perfecto Soy rico ahora Vale Voy a... Ahora que tengo más dinero Voy a comprar más cosas, eh Catálogo Necesito platos y vasos Para que los niños Puedan comer sus Freddy Burgers Bien, ¿sabes? Ahí podría haber comprado De más calidad Bueno, soy rico Me la pela Puedo gastarme el dinero Que yo quiera Voy a poner un stage doble ¡Buah! Todo por los niños ¡Eh! Es lo que a una tienda nueva Dios, tremendos altavoces, eh ¡Buah, buah! Atmósfera me sube un huevo esto, eh Pero prefiero esto Es más barato y me sube Tres de atmósfera Y dos de health and safety ¡Buah, buah, buah! Vale, ahora coloco estas miras aquí, ¿no? En teoría ¿Cómo compro un animatrónico? Creo que de momento no puedo Take one Vale Playtest Vale, puedo testear las máquinas Para ver cómo Le funcionan a los niños, ¿no? Game win ¿Qué? 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 Playtest otra vez, a ver Esto es lo que me va a generar dinero, ¿no? A la larga ¿Qué? ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea O sea, no preguntes Porque yo estoy igual Vamos a ver Vale, siguiente ¿Qué pongo aquí en el stage? Nada No puedo poner nada Esto será la zona de los animatrónicos, supongo Vale, aquí ¿Qué puedo poner? Nada Nada ¿Cómo coño meto todas las cosas que he comprado, gente? Ah, no, es esto, ¿no? Esto ya está comprado ¿Qué hago? ¿Lo doy a finish it? Finish it Vale ¿Y ahora empieza el juego de verdad? ¿O cómo coño va esto? ¡Ey! ¡Mi restaurante está abierto! Eso no significa que tu trabajo esté terminado, por ejemplo Tienes un montón de trabajo que hacer mientras los patróns comien su pizza en la otra sala Desde tu terminal Tienes suplices para comprar Papers para brindar Y reparos para hacer Una vez que has tomado todos los objetos En tu lista de to-do Puedes descargar por el día Y salir de ahí Money for supplies and repairs Comes out of petty cash So don't worry about it Coming out of your pocket We've got you covered The only money you have to worry about Is if you choose to upgrade Any of the equipment in your office Vale Now, on to other matters Something to be aware of Is that the ventilation system And your terminal Are pretty loud And may prevent you from hearing things In a joining air vents Tengo que ir apagándolo con la X If there is nothing in the vents However If you feel that something might be In the vents You have a few tools at your disposal To protect yourself You can shut off your terminal And the ventilation system At any time To decrease the amount of attention You are drawing to yourself Also Shining your light directly into a vent Will most likely prevent anything From jumping out You also have three tools available From the terminal itself There is a motion detector An audio decoy And a secondary ventilation unit Keep in mind however That you can only have one of these active At any given time Mierda He pagado para que me pongan ads X Simple log off When you've completed your tasks for the day And you can go get some coffee Vale, vale, ya está, ya está Vale, vale X es encenderlo y apagarlo Vale No me he enterado de nada Gente, a ver En teoría ahora mismo El restaurante está abierto Pero yo estoy detrás En la oficina Pues chequeando que todo esté bien Y todo Sí No me he enterado de nada ¿Qué hago? Oh, fuck Vale, a ver Hay dos ventilaciones La Z no sé qué coño hace La Z supongo que será apagar el ordenador Cosa que no quiero Vale Estas son mis tareas Hay tres tareas Tengo que pedir supplies O sea Platos Copas Servilletas Utensilios Kits de pizza Pido todo Pido todo Pido todo Pido todo Hago tareas Please wait Vale Ah, vale, vale Hago tareas Tengo que ir Oh, fuck ¿Quién coño me ha puesto estos dibujos aquí, tío? Son los niños que vienen a visitarme Que me hacen estos dibujos Vale Cumpliendo tareas De momento no hace calor Claro, me ha dicho que si escucho O sea Lo de apagar las ventilaciones Por si hay mucho ruido Pues si necesito escuchar algo Las tengo que apagar sí o sí, ¿sabes? Así que las voy a apagar No vaya a ser que Suene yo que sé En plan La de Sister Location Y me coma el culo, ¿sabes? Tengo que tener cuidado Vale Tasks No digas mamadas, Mary Jane Aquí, vale Perfecto De momento Estamos a 79 79 grados Fahrenheit No, Celsius Creo que son Es Fahrenheit Es Fahrenheit Es Fahrenheit Print flyers Vale, hay que printar flyers Cuando esto se ponga en rojo Voy a volver a activar La La ventilación Vale Y esto de motion No sé qué coño es Ah, no puedo hacer esto Mientras miro otra ventana Menuda mierda, ¿no? Mientras estoy en otra pestaña Tengo que estar con esto abierto Ay, Dios Voy a descender la ventilación Un segundo Que me aso Ahí está Vale Escareamos unos posters Para colgar Eh, posters y flyers Y cosas así, ¿sabes? Para darle publicidad al sitio Para que yo Me haga más rico De lo que ya soy Con 170 pavos Estoy ya Joya Pero un poquito más Nunca viene mal Vale Puedo hacer esto Mientras miro a los lados Vale, eso está bien Eso está bien Eso está bien Vale, tarea completada En 3, 2, 1 y Boom Ahí está Vale, solo me falta Lo de mantenase ¿Qué coño es esto, gente? Las cámaras Activate motion scanning Escanear Movimiento Esto será para detectar Algún animatrónico O algo así, eh Te lo digo Scanning, scanning, scanning Joder, sí que tarda, tío PC del gobierno, macho PC del gobierno Ventilador Lo voy a apagar Mucho ruido Mi PC cuando abro el arc Vale, esto no encuentra nada ¿Lo apago ya? Vale, mantenimiento Vamos a Un clogged toilets Desatascar Báteres Y lo hago desde el PC ¿Cómo coño? O es que le mando la notificación A los de limpieza A los de limpieza Les digo Oye, venga Pabilar Clean ovens Limpiar Los hornos Donde se hacen las pizzas Supongo Y Reemplazar Bulbas Vale, me aso Reemplazar Bulbas Que creo que son Son las luces, ¿no? Reemplazar las Sí, las bombillas Sí El motion sigue escaneando Aunque me cambie de pestaña Sigue escaneando Goz Audio Activar música En alguna habitación ¿Y luego por revoluciones mías? Se debería escuchar aquí ¿Ya terminaste? Sí, creo que sí Pero esto no sé qué hace, gente Ah, esto Hace que no me ase Pero también hace que no haga ruido Pero tengo que venirme a esta pestaña Para hacer eso, ¿no? Vale Eh, pues ya está Log off, ¿no? Log off Sale ahí Vale Log off Great job Bien Looks like you're getting the hang of this Facilito Now let's just focus on getting you through your first week There's a big party here Saturday And you should view that day as your ultimate test Vale, Saturday, los sábados And you will have proven yourself as the successful entrepreneur That we all know you can be El sábado es el día más difícil, chicos Es cuando más niños vienen y tengo que estar a tope, así que cuidado Felicidades por cumplir tu primer día Felicidades por cumplir tu primer día Tu trabajo no ha terminado todavía Hay otro aspecto Hay otro aspecto Y eso es inspecting y salvaje Any animatronics found in the alley outside the back door Vale Las cosas están found here bastante often Y aunque no sabemos por qué Lo que sabemos es que pueden ser usadas por partes Lo que puede significar un aumento de revenue antes de empezar tu siguiente día Os lo reduzco, os lo reduzco Claro, como con todo lo demás en esta línea de trabajo Esos beneficios vienen con riesgos Lo más seguros que hay que hacer es lanzarlo de fuera ¿Cómo que, bro, te imaginas una mamada con esos dientes? ¿Qué le pasa a este chat? O sea, ¿cómo es lo primero? Lo que piensas cuando ves esto? O sea, por Dios, eh Vamos a mentirar Oh, oh, qué guapo Vale, vale, pausa Lo que voy a hacer ahora es Intentar recuperar las piezas perdidas de animatrónicos Que han sido abandonados, ¿vale? Como este de aquí Y la única manera que tengo de recuperarlos Es si completo esta lista bien O sea, que me irán poniendo sonidos Y tengo que decir Si un sonido tiene... Sí o no Resultados sí o no O sea, si pasa algo raro con un sonido Por ejemplo, en el 5 Si hace como... Le da un tico o algo así al... Al Freddy chungo este que tenemos enfrente Le doy a yes, ¿no? Le doy a yes F Vale Delante nuestro tenemos un animatrónico encontrado en la parte trasera del restaurante No estamos seguros de sus orígenes No estamos seguros de sus orígenes Vale Vale, puedo elegir también si quiero descartarlo... En plan, tirarlo A la parte trasera No... Si no quiero quedármelo No me lo tengo que quedar Pero coño, un animatrónico gratis Me viene de puta madre, ¿sabes? Seguro que los animatrónicos en la tienda es lo más... Mmm... Caro que existe O sea, que me renta intentar arreglar alguno y tenerlo ya para atraer a más público, ¿sabes? Vale Lo tiro O me lo quedo Voy a intentar recuperarlo, sí Voy a intentar repararlo Y quedármelo 500 de salvaje valúe O sea, su precio original creo que es de 500 pavazos, ¿eh? Me sirve Vale, ahora hay que estar muy atentos Control Uuuh, vale, vale, tengo que usar el taser si veo que el animatrónico se vuelve inestable Vale, si se pone chulo, le uso el taser y le relajo como la película Solo puedo hacerlo tres veces, ¿no? Sí Solo puedo usarlo tres veces si no daño Vale Uno Vale, uno hace nada No, no, no Uno no Uno no Sonido dos No, no 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 Vale, pronto tres Esta, tío, eso, tío, no hace nada, espabila Chiqui Te doy cuenta de ser, ¿eh? Se movió Ni de coña se movió Se ha movido Se ha movido Está como más adelante Está más adelantado, ¿no? No No se mueve, ¿eh? No se mueve, ¿eh? Que lo tasee, ¿por qué? Es verdad que se ha movido el cabrón ¿Pero en qué fue? ¿El dos o el tres, gente? ¿El dos o el tres? ¿El dos? ¿Ah? ¿Y cómo coño? Mierda No se puede Ah, fuck Está mal hecho Yes Como lo quito No puedo quitarlo, tío No tengo un... Tipex o algo así Se ha movido Se ha movido Se ha movido Se ha movido Yes Yes Se ha vuelto a mover O sea, se mueve cuando subo la hoja What? Qué raro Ah, dice que intentará Intentará no Defraudarme Eso sí era el animatrónico Vale Está joya, gente Este animatrónico está joya Está joya y es majo encima Ey Cero demandas Bien 913, vamos Estamos loco Vale Invierto un poco en limpie... No, en atmósfera y seguridad En atmósfera y seguridad Este ya lo puedo comprar Ey, una piscina de patos Vale Recuerda que tienes 10 intentos para jugar Cualquier juego Ahí te paso ese tipo Vale Yo puedo jugar a cualquier juego Eh... Hostia, es verdad tú Tendría que comprarme los altavoces Eso es lo que más me renta Además, si tengo al... Al Freddy Pocho este Ahora mismo disponible Se puede poner a bailar, ¿eh? Me... Los niños se merecen la mejor calidad, gente Les voy a... Coño ¿Y esto? ¿Y esto? Ala, ala, pero este stage es mucho más bonito que el mío Animatrónicos Ned Bear Big Patch Candy Cadete ¿Eh? Vale Vale, voy a comprar... Midnight Motorist Very good Uh, 4 entretenimiento, eh Los niños se merecen esto Y se merecen también altavoces La hostia 8 en atmósfera, gente 8 en atmósfera Que... Absoluta fumada Me sirve Intento comprarme un animatrónico ¿Esto cuenta como animatrónico o no, no? Nada, nada, nada ¿Qué coño va a contar eso? Ni de coña El cadete del caramelo 310 pavos, eh Me lo compro, chat Es que quiero comprarme a... A Happy Frog, tío Pero está una variable Pero quiero tener un animatrónico Por si el otro no funciona Déjame comprar Ya tienes este ítem o... Tienes una versión upgradeada ¿Cómo? 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 ¡Sponsor! Las... Las travesuras de Marty Nada que baje No puedo volver a subir No hay nada que baje Que vuelva a subir No hay nada que baje Que no pueda subir 500 pa... Marty, ven aquí Un placer hacer negocios contigo, Marty Por supuesto que acepto Por supuesto Además, si solo van a poner un hashtag ad En mitad de mis tareas Por supuesto que... Lo ha puesto en todas las... A ver, eso me parece un poco feo, eh Yo a los niños no les quiero meter tanto hashtag ad Tampoco Pero es que loco Lo ha puesto en cada mesa, loco En cada mes han puesto a Marty, tío Esto no entraba en el trato, eh Me ha timado Me ha timado No leí la letra pequeña No leí la letra pequeña Fuck Puedo gradear el suelo, eh Por 250 ñapos Los niños lo merecen Hola, Rubius Quería comentar que la próxima semana Doy mis experimentos de ingreso Para la universidad Y estoy bastante nerviosa, la verdad Así que me viene de perlas ¿Cómo te vas a ir? De puta madre Créeme Todo te saldrá increíblemente bien Muchas gracias, Maru Un abrazo enorme para ti Vale, entonces ahora ¿Dónde coño meto al candidcadete? ¿Es este? ¿Candicadete por aquí? Perfecto Risk 0 Entretenimiento y Reve 3 Play test, a ver Tiene la voz de las donos De los streamers ingleses Caramelo Caramelo Vale, ¿cómo? ¿Qué es este juego, tío? ¿Qué, qué, qué? Y me dan 100 pavos Por, por, por No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Voy a meter aquí un Motorista Es moteros What the fuck Vale Dios santo, Luru Me cago en la puta Estaba mirando Estamos joyas, estamos joyas Estamos joyas Vale La leyenda del gaming Lo voy a hacer una vez más Uh, banger, ¿no? ¿Más o menos, tío? Cago en Dios ¿Cuántos miras me quedan? Tío, no lo pone No lo pone, no lo pone No lo pone GTA 6, trailer exclusivo Eh, loco Por ahí no puede pasar Está un poco alto esto, ¿no? Es que no lo puedo bajar, tío Volumen es un poco esquimofénico en este juego Vale Vale ¿Cuándo va a acabar esto, loco? Me estoy mareando, eh Me mareo, tú, voy muy rápido Me da algo, eh Me da algo Te juro que me da algo Me da algo Ya no, eh No, vay No vuelvo a tocar esta máquina en mi vida, Julio No vuelvo a tocar esta máquina en mi vida, Julio Lo del fast rating, no sé qué coño es, gente Ah, lo que estoy Yo estoy haciendo de beta tester en estas máquinas Tengo que testarlas mínimo una vez Para saber que funcionan Y ya se ponen en funcionamiento Y me suben el rating entero de la pizzería ¿Cómo va? ¿Sí? Vale Ok 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 ¿Hay un easter egg? ¿Dónde? Bueno Eh Todavía no tengo animatrónicos Es lo malo, chicos Es lo malo Así que venga Vamos a la noche chunga Upgradear Mil pavos No No Hasta que no venga un sponsor No Para ver Júgalo Para más pasta Tengo que jugar los más Vale Ventilador Vamos a ir Pidiendo unas Unos vasitos de plástico Unos platos de plástico también Unas servilletas Que los niños hoy Han gastado No, tío No tendría que haber aceptado eso, tío No tendría que haber aceptado eso Bueno, por lo menos se ha completado la primera Vale Eh Chequeo el movimiento O pongo audio ¿Qué hago? Gente, no entiendo Todavía sigo sin entender estas noches No sé qué hacer Tengo que revisar el El Sensor de movimiento Escanear Se escanea mientras voy aquí O se cancela Sigue, vale Perfecto Y si hago esto también Sigue, sigue Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, chicos Tere, te, te, te Tere, te, te, te Claro, si yo no tengo animatrónicos en la Hay algo ahí Hay algo ¿Qué cojones hago? ¿Qué cojones hago, gente? Acabo Acabo de escuchar algo ahí dentro, eh Acabo de escuchar algo ahí dentro ¿Qué hago? ¿Apago el qué? Audio ¿Dónde lo reproduzco? ¿Aquí? ¿Lo atraigo? Apago la ventilación Estamos joyas No puedo haber animatrónicos Si no he contratado a ninguno O sea que No, es Ahora han sido las ratas Ahora han sido las ratas Vuelvo a encenderlo Vamos Eh, vale No ha habido Movimiento Pues perfecto Vamos a hacer las tareas del día Y Nos vamos al siguiente día, chicos El domingo tiene pinta de ser un día jodido también, eh He superado el sábado Pero no sé si el domingo lo superaré La verdad El animatrónico que salvé Ya, pero no No lo he instalado, ¿no? Seguirá ahí Y me han dado dinero por él, además O sea que a lo mejor lo he vendido No me lo he quedado, ¿sabes? Voy a apagar la ventilación No me fío Vale, escaneando Imprimiendo posters Imprimimos menús también Que tenemos que comprar un montón Porque los niños lo llenan de ketchup Tenemos que estar comprando Menús nuevos todos los días Porque los niños Son los guarros Y lo llenan de nocilla y de ketchup Pero bueno, es el precio Ah, que el del helado todavía me sigue Me he pagado por una vez Y voy a tener ads suyos Durante el resto de mi vida ¿O cómo coño va esto? Tú me aso Voy a poner el aire Revisa Rubius ¿El qué, chicos? Estoy joya En la noche 2 no va a pasar nada No va a pasar nada Estamos joya Activo el movimiento Se ha visto el movimiento aquí ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que tengo que poner el audio aquí arriba Para que se vaya para arriba En vez de para abajo Pongo el audio aquí arriba Para atraerle Abajo Estás loco Eso hace que venga Hijos de puta Me queréis joder la vida Me queréis joder la vida, gente A mí me queréis joder la vida No me queréis ayudar Me queréis joder En cada momento En el que estáis vivos Vivos me queréis joder Es increíble Acabo de escuchar algo Hay algo moviéndose Hay algo moviéndose En la ventilación Voy a chequear esto Un segundo Está aquí, está aquí, está aquí Fuck No produce audio No detecto nada No detecto nada, chicos No detecto nada Creo que se ha ido Vale, se ha ido, se ha ido Se ha ido, se ha ido Rápido, rápido, rápido Me quedan solo dos tareas Dos tareas y he terminado Dos tareas y he terminado Vamos No escucho nada Pongo la venta Me aso, me aso, me aso, me aso Me aso Logo off, logo off Logo off Logo off en tres Logo off en dos Logo off en uno Dios plan Hemos estado a puntito de crema Pero no Vale Vale, no hay ratónicos Que hemos encontrado, chicos A ver ¿Qué tal? Es tu trabajo Completar la lista de mantenimiento Antes de aclararlo Como salvaje O Si lo que quieras Puedes traerlo En la sala En la que encontraste Y por favor No lo voy a tirar Al pobre hombre Yo esto Lo arreglo ¡Mil! ¡Mil levador! Springtrap No, pero tiene como un toque azul, ¿no? Aquí Yo lo veo más bueno Aunque los brazos sí que son un poco de Springtrap, ¿eh? Y además tiene sangre Es William William Dafoe Referencia a la película ¿Qué? You have chosen to proceed with the maintenance checklist Remember Use your company as you taser to return the animatronic to a neutral state If you feel that it's becoming unstable or aggressive Que está el humano dentro You can only use it three times before it begins to damage the animatronic And decrease its value I just saw the video like ayer Because it's the focus Start audio prompt in three, two, one Ok, a ver First audio No hace nada No hace nada Document results No arregles, cogetelo Begin audio prompt in three, two, one El segundo tampoco se mueve Se movió el uno Document results Begin audio prompt in three, two, one El uno también I always come back Oh, la voz Qué guapo Ha parecido la pena Eh, algo se ha suelto en mi pizzería ¿El qué? Eh, esa frase la dice la peli, ¿no? El William Dafoe I always come back Creo que sí, creo que sí, creo que sí Creo que sí Eh, ha habido alguna demanda No, ¿no? Tendría que haberle taseado, tío Con cada movimiento le tengo que tasear, eh, chicos Pero máximo tres veces I always come back Ah, fuck ¿Esto qué significa? ¿Que ahora va a estar dentro dándome por culo? ¿O lo hemos destrozado y lo hemos tirado por él? No sé si ya lo sepas Pero si mal no recuerdo Tienes 10 tokens por noche para probar los juegos Puedes conseguir dinericos ricos Si sacas puntuaciones altas Y muchos tienen easter eggs y lore Que puedes obtener si pones atención Suerte igualmente ¿Tienen lore? Vale, muchas gracias, tío Pues me haré algunos El de las motos no lo volveré a hacer ni de coña Ni de coña Vale, vendido, vendido Oye, está todo soldado ¿Qué pasa? Market down ¿Qué? Warning Purching abusing Condition Hiding inside Ah, que si compro algo Que tiene liability risk O sea, riesgo de Liabilidad Lo acabo de inventar Pueden tener algo dentro Ya sea un animatrónico Una rata muerta Un niño muerto ¿Quién sabe? Las sorpresas que nos depararán Estas cosas Pero Con 75 pavos es Dios ¿Eh? 75 pavos es Dios, gente Es risky, ¿eh? ¿Me puedo comprar algún animatrónico ya? Nah Todavía no, tío ¿Y si me compro el stage Este gigante? Me lo voy a comprar para dos Para dos animatrónicos Tengo 1500 pavos He aceptado un montón de sponsors O sea, voy a invertir en el futuro de estos niños Y el mío Sonrisas y servos Nueva tienda, ¿eh? Rebajas ¡Hala! Eh, condición terrible Y no me da nada de atmósfera ni nada No me da nada de atmósfera ni nada Vale, parquesitos Para los nenes Estos son Lemonade Clown Fruit Punch Clown Vale, esto me da dinero Y entretenimiento Lo voy a comprar Uno de estos 400 pavazos, ¿eh? Joder Está caro la vida Eh... Estación médica, ¿eh? Cuidado Por si algún niño Pierde un ojo ¡BONI! ¿2.000 pavos? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Chica! ¡Chica changa! ¡Chica changa! Foxy 2.500 Estamos locos No tengo dinero para eso, gente No tengo dinero A ver si ahora es lo que hago los nuevos animatrónicos O sea, los antiguos Eh, eh A ver, me puedo comprar El... El Federico de AliExpress Los niños son tontos, no se van a dar cuenta Bueno, no, son muy listos si se dan cuenta de estas cosas Si compro este van a decir Este no es Finance of Freddy's Este es... Este no es... Este no está creado por Scott Pesados son Lo voy a comprar, lo voy a comprar Porque un animatrón lo necesito, chicos Un animatrón lo necesito Voy a comprar el Netbear Alipo no lo quiere ni en su casa No lo pienso comprar Compraría el sapo, eh Compraría el sapo La cerda Compro la cerda Four nights at Federicos No me gusta ninguno, eh Como probablemente tengamos Springtrap dentro Y tenemos al anterior Freddy dentro también Yo creo que con comprar a Netbear De momento vamos bien No quiero gastar más dinero Y no quiero tener más animatrónicos De los que puedo manejar Así que de momento creo que estamos Joya No veo nada más Sé que voy a comprar aquí Que me rente Voy a comprar esto Me da igual que tenga un animal muerto dentro Me da pelas El de cinco pavos es una ganga Es una ganga Y lo hago por los niños Vamos No, pero ¿cómo cambia este el stage? ¿Cómo pongo el stage gigante, gente? ¿Cómo pongo el stage gigante que me he comprado? Ah, es este No, pero si compré uno mejor, ¿no? Este es pochete, ¿no? ¿Sponsor sin buffer? Floss, Gloss y Floss Dentista Fernan Floss El primer paso para un romance bonito A ver Publicidad para los niños Para que se lagan los dientes Me parece algo bonito Incluso caritativo Sería irresponsable no aceptar estos mil dólares Sería irresponsable por mi parte no aceptarlos, la verdad Sí Continuemos Vale, aquí voy a meter a... A ver, Clown Fiesta Aquí voy a meter... La máquina que tiene algo rarete Vamos a ver Add coin slot 100 ¿Esto qué significa? Safety straps ¿No da add coin slot? ¿Para qué es? Para que valga dinero ¿Cómo puedes jugar esto según el lore de los libros de los juegos de la película Basada en los inventos de Scott? ¿Qué pasa? En lo que está confirmado Dice que Freddy es jugador de LOL Esto no es oficial Me va a explotar la vena de la cabeza No puede ser Meto esto para que los niños se gasten dinero, ¿no? Y tengo que meter esto en todas las máquinas Coin slot 100 Boom Ah, no, me estoy gastando yo 100 ¿Por qué me estoy gastando...? ¿Ah? Ah, no, no Estoy metiendo el slot Sí Estoy metiendo la maquinita esta donde se meten los estos de un euro Claro, claro, claro Porque en el momento era gratis jugarlos No, que se jodan los niños, hombre Que se jodan los niños Aunque lo hago todo por su bien, ¿eh? Pero se jodan Que paguen Que aprendan de pequeños que la vida no es gratis Vamos Vale, voy a testear el payaso A ver qué hace Vale, sorprenda cuantos niños puedas ¿Era portugués? ¿Era portugués eso? Ey, rebacho, feliz cumpleaños, hombre Un abrazo a la breve Pásalo bien Es la voz esta de... Es la voz de los videos que... Hola, 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 hola Me he forrado, me forro, me forro, me forro Me forro, gente Vale, tenemos al Freddy Del todo a 100 Perfecto Voy a testear esto A ver si tiene algo raro dentro Ah, a lo mejor tengo que gastarme 50 ¿Qué es esto? Como un... Un Pac-Man ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? O... O... ¡Dios! 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 Lo va a hacer todo, ¿eh? Al cien por ciento ¡Torredísimo, cabrón! ¡Dios! La esquizofrira, loco ¡Out of Bounds! Ahí me he salido Ah, menos malo Pensaba que se vería asusto Pensaba que se vería asusto Vale Como puede que tenga un niño muerto dentro Vamos a limpiarlo un poquito Para ir a para abajo Y pulirlo ¡Bum! Vale, diez mil de rating, ¿eh? Creo que estoy convirtiéndome En la pizzería más importante Del condado De Ohio Vale, tengo hashtags de dentistas Por todas partes, loco Le meto straps también Venga, sí Hay que gastar En la seguridad de los niños En la seguridad de los niños Y en que vengan más Y que gasten más dinero Y bueno, en fin Ok, pues listo Vamos A ver, tengo mil pavos, ¿eh? Me da para comprarme Una chica Un Freddy No, tío Dos mil quinhentos Vamos, para la siguiente noche Sí que voy a tener, ¿eh? Para la siguiente noche Sí que voy a tener, chicos Vamos No digas mamadas, Mary Jane El de las motos ¿Qué pasa? El de las motos me da Bastante revenúe, ¿eh? Dos de revenúe De momento, chicos No voy a... Ya está Estamos bien de dinero No nos hace falta más No hay que ser greedies Vamos El de las motos tiene lore, ¿no? ¿No decías? Vale, vale Luego lo hago Pero es que es el que Peor suena, tío De todos Suena súper alto todo Y es esquíofrínico Ya Ah, está arriba Está arriba Está arriba Está arriba, chicos Está arriba Que no panda el cúnico Que no panda el cúnico Hola A la derecha también A la derecha también Vale Los voy a traer hacia aquí, la verdad Y que se jodan Motion Yes Vale, está lejos ¡Hay dos! ¿Eh? Boom Y boom No me toquéis los huevos No me toquéis los huevos Vale, estamos joyas Estamos joyas, gente Estamos joyas Estamos joyas Aquí no pasa nada Vale, ahí se ha reído Poden ser los niños O el padre de un niño William William Will 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 No, ese era la Will, ¿eh? Ese era Federico Ese era Federico, tú Ay, Dios Ese era Federico Qué susto Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde se me queda esto guardado? Eh, ¿cómo por el menú? Continúe Espero que continúes el día 1300 pavos es lo que tenía, ¿no? A ver He colocado todo Se ha guardado todo Ay, qué bien Se guarda todo, vale Goti Goti, vale, pues Hay que estar un poco más pendientes, chicos Ya está Pero de todas formas He escaneado un sonido Y no he visto nada ahí Raro, ¿no? Vale Vale Por aquí Apagado el tirador, vale Vale La Z que hace, tío No lo he probado todavía, eh Pero me da miedo Me da miedo Oye, que este juego sea gratis Hola Oh ¿Esto funciona si hago así, gente? ¿Esto funciona? What the fuck I always come back ¿Cómo coño funciona el sonido? Tiene que estar tres segundos o algo así puesto ¿Cómo cojones funciona eso, gente? Hay que apagar todo Y mirar dónde están ¿Cómo? What? Hay que apagar la compu ¿Cuándo están cerca El ventilador hace ruido Ya Y Hay que apagarlo todo Ah, vale, vale, vale Entiendo 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 Me da tiempo a hacer dos de estas, ¿vale? Hago dos de estas y adentro Tienes lositas Hay que apagarlo todo Sí, claro Pero si lo apago todo No se van para atrás No puedo reproducir la música, ¿no? Sos guys Vale, están en Papua, Nueva Guinea O sea que Apagando el PC Parece ser que se arregla Les ha traído el sonido, gente Les ha traído Esa es la de sonido Esa es la de sonido Esa es la de sonido Así que cuando vengan Apagamos todo Apagamos todo Creo que ni hace falta Poner la música, ¿eh? No hace falta Ni poner la música, chicos Lo peligroso es Si están cerca Si apago el PC Y lo diciendo Antes de que se vayan Cuidado Ahí es donde se me puede liar Creo yo, ¿eh? Apago la venti Aquí hay alguien Oh, vale Están viniendo Cuidado Hago así Les atraigo Usted no puede reconocer a mí Primero Pero te aseguro Que todavía soy yo Joya Estamos Joya Estamos Joya Estamos Joya Joya Estamos Joya Estamos Joya Estamos Joya Estamos Joya Joya Vale, Pim ¿Cuándo ha salido este juego, por cierto? Hace tiempo, ¿no? Porque me acuerdo de... Uy, sí Ayer ¿A qué ha salido ahora? ¿Eh? Nada, nada, estoy vacilando Estamos Joya Estamos Como... Joya Gente que no he jugado a esto en mi vida ¿Yo qué coño sé? Os pregunto ¿No para que me hagáis bullying? Para que me lo digáis en serio No me gusta, ¿eh? No lo he jugado Nunca Me la pela A mí me la pela Ayer Eh, están en Papua, Nueva Guinea Chicos Aquí no viene ni Dios Ni Dios Vamos a ir laburando Zambeando Zamba Duyaneiro Le he escuchado aquí al lado Porque yo ya me quiero suicidio Le he escuchado aquí al lado Estaba aquí al lado El cabrón Estaba aquí al lado Estaba aquí al lado Che, no me deja laburar Yo solo quiero ganarme una monedita Eh, están en Cuba, gente Están en Cuba Si les pongo el audio En una esquina Aunque no esté Aunque no le pide el rango Lo siga trayendo o no Tres, dos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Por favor, rápido, rápido No Tiene que estar dentro del rango Vale, vale Estás jodido, ¿eh? No me la voy a jugar Sí que me la voy a jugar Encendiendo el PC Eso sí que lo voy a hacer Encendiendo el PC Un segundito Alguien se está peneando, ¿eh? Que no haya nada Vale, vale, vale No hay hashtag ad Vale, perfecto Pues voy a hacer así, chicos Pimba Pamba Pumbu, pumbu Cinco chambas en Federicos ¡Vamos! ¡Vamos! No me la juego, no me la juego Apago ventilador Apago... ¡No, no, 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 no! Apago todo, apago todo Dentro de sonda Me pongo nervioso, tío Pienso que iban a estar aquí al lado Ves que suenan muy cerca, ¿eh? El calor, lo sé, lo sé, lo sé Creo que no es para andar el cúnico, chicos Ahora enciendo las dos cosas a la vez Como un pro Y hago boom Tres, dos, uno Boom Ok, eso me parece injusto Eso me parece injusto O sea, ¿en qué momento No me ha dado ni un segundo Para ver la sala de motion, tío? Ni un puto segundo, tío Para ver la sala de motion Estamos locos Estamos locos Es por la temperatura Cuando está hot le gusta más Venir a... Vale Creo que más o menos lo estoy pillando ya, ¿eh? Lo hacemos rápido speedrun ahora, chicos Speedrun Creo que me da tiempo a hacer Dos chambas del tirón Sin tener que mirar Eh... Los vents Hago así, así, rápidamente Claro, esto es lo que más tarda, tío No se podía gradear el PC Para hacer esto de trabajo más rápido En algún sitio vi que se podía gradear Hostia, venga, hombre Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios No, 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 jamás No puedo parar Se piran, se piran, se piran, se piran ¿Qué dices, loco? ¿Pero esta qué? ¿Es la noche hardcore o qué? No entiendo nada, tío ¿Qué estoy haciendo mal, gente? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Todo? Vale ¿Podéis, por favor, ayudarme? En vez de decir todo El sonido Más lejos Tiene que ser Pero si me acabas de decir Que eso no funciona Animales De charca Hago una por una, vale Una chamba por chamba Chamba por chamba Chamba por chamba Sonido Chamba, sonido, chamba Chamba, sonido, chamba Chamba, sonido, chamba A ver Te doy una técnica Para pasar las noches rápido Por el audio En medio de un costado Y quédate mirando Para que no vengan Y cuando termine una tarea Inicia otra y siga así ¿Qué? ¿Cómo que a un costado? Ah, ah ¿Qué ha pasado? Se me ha creciado ¿Y si hago así? Y les mantengo aquí Todo el rato Y ahora hago así Pim, pam, pum Vale, el audio Se queda encendido O sea que en teoría Se apaga ahora esto No deberían de venir No deberían de venir Vale, un utensilio Vale, cuidado Es que cuidado Es que cuidado, claro Es que cuidado Estoy poniendo el audio No sé ni para qué te salvé Ah, bueno, sí Porque me diste 500 dólares Pero No debería haberlo hecho Apaga el ventilador Es por el ventilador Que hace más ruido Que Vale, a lo mejor Mejorando el PC A ver Continúe Ahí sí que había cosas Para gradear aquí A ver Déjame que vea Me veo como una pared ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Security doors Puertas de seguridad Claro, pero esto es para los niños No para mí No para mí En el PC directamente se compre Se compra El audio Lo debes poner Donde esté el animatrónico ¿Qué? Cuando termines su tarea Haz un análisis Con el motion detector Si ves que el símbolo De precaución Está muy cerca Apaga todo Y usa la Silent ventilation Que está en donde dice Bend O el audio En una zona Y mira la otra La cual No está el audio Pero da igual la zona O no, gente Da igual la zona O no Abajo De las tareas Puedes comprar cosas Que Equipment Printed por dos High speed of blink Ahora voy a Oh, mira la chamba Ahora Va a ser súper rápida Va a ser súper rápida La chamba Lo que he pagado Por un upgrade Vale, están lejos Me da tiempo 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 Hay alguien Hay alguien Hay alguien a mi derecha Hay alguien a mi derecha ¿Cómo cojones la traigo? No entiendo nada Tío No entiendo nada Tío O sea, mi error ¿Cuál es? Dejarme la ventilación Encendida Porque la ventilación Porque la ventilación O sea, si apaga la ventilación Ellos no pueden entrar No No Vale, un segundo Un segundo Un segundo Me está flotando la cabeza A ver Tutorial Rápido Freddy Fastbear Pizza Quiero un tutorial Pero de estos De cinco minutos No, no, no No un tutorial De ochocientos Ochocientos horas ¿Cómo evitarlos Almaniótricos? Hola Acá estoy en un nuevo video Y les voy a enseñar Como evitar a los animatrónicos De FNAF 6 Molten Freddy Estará en la izquierda Solo tienes que desactivar La ventilación Si no la desactivas El sistema estará Dejando perder la partida Scraptrap Estará en el lado izquierdo Solo tienes que apagar todo Si no apagas todo Y lo dejas Tira Scraptrap Estará en el lado izquierdo Solo tienes que apagar todo Si no apagas todo Y lo dejas todo prendido Scraptrap Te matará Dejando perder la partida Springtrap ¿Por qué le ha llamado Scraptrap? Lefty aparecerá En el lado derecho Solo tienes que apagar Vale, ahora mismo No me importa eso O sea, solo son estos dos Vale, vale A ver, apagar la ventilación Y... Olten Freddy Estará en la izquierda Solo tienes que desactivar La ventilación Desactivar la ventilación Si no lo desactivas El sistema estará Dejando perder la partida Scraptrap Estará en el lado izquierdo Solo tienes que apagar todo Si no apagas todo Y lo dejas todo prendido Scraptrap Te matará Entonces los sonidos No sirven de nada Entonces los sonidos ¿De qué sirven, gente? Entonces los sonidos ¿De qué sirven? ¿Ah? ¿Scraptrap? Nos aleja Ok, vale Apagar la ventilación Ventilación Con Scrapt Freddy Apagar todo Con Scraptrap Claro Scraptrap Se llama así, ¿no? En esta versión Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Zanbea Espérate Equipment No tengo dineros Zanbea Taurup 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 A ver, va rápido ahora Va rápido En qué momento Acepté esto, chicos En qué momento Ajá Claro Claro Ahora yo pongo el audio aquí Ahora yo pongo el audio aquí En teoría Me cago en sus muertos No puedo más No puedo más No me dejo más No me dejo más ¿Cómo puedo resistir A promes Such as this? Es que los tengo muy cerca, tío Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Claro, esa es la voz de Scrap Trap Cuando escucho a Scrap Trap Sí que tengo que apagarlo todo Tres Dos Uno Uno Dos Tres Quita la ventilación Quita la ventilación Quita la ventilación Chequeo esto Chequeo esto Chequeo esto Chequeo esto No hay nadie No hay nadie Aprovecho 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 Hago así, hago así, hago así. Ventilación está fuera. Cuidado que me aso, me aso yo, me aso yo, me aso yo. ¡Ay, Dios! Reproduce, reproduce. Que no me venga Federico. Que no me venga Federico. Por Dios. Voy a apagar el PC y voy a dejar la ventilación solo encendida. Estamos joia, estamos joia, estamos joia, estamos joia. Tres. Dos. Tengo la misma a mi derecha. Apago todo, apago todo, apago todo. Apago todo. Tres. Dos. Uno. Enciendo todo en tres, dos, uno. ¡Bum! Vale, bien, 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 bien. ¡Ah, ya, ya! ¡Le estoy pillando el truco, gente! ¡Le estoy pillando el truco ya! Vale. Apago el ventilador para que no me venga Federico. Bien, bien, bien. Vemos dónde está la peña. ¿Dónde está la peña? ¿Por qué no funciona esto ahora? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué cojones no detecto nada? ¿Ah? Me aso, me aso, me aso, me muero de calor. Apaga. Enciendo. Vale. Audio aquí. ¡Pum! ¡Pere, pere! ¡Pere, pere! Vale, apago la ventilación. Reproduzco sonido. Esto aquí. ¡Pim, pam! Imprimimos unos cuantos flyers. Vale. Vale. Tres, dos, uno. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo que encender esto. Apago, apago PC y enciendo ventilación. Un segundo. Tres, dos, uno. ¡Apago! Me aso, me aso. En tres, dos, uno. Enciendo. Motion, motion. Audio, audio aquí. Atraigo, atraigo. Atraigo sexualmente a los animatrógricos. Hace aquí. ¡Pow, pow! Ahí está. Print, posters. Vamos. Vamos. Vamos que nos vamos. Apago, apago la ventilación. Me aso un ratito. No pasa nada. Cosas que pasan. Vale, ahora cuidado con... Con... Escaptap. Posters, posters, posters. Rápido, 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 rápido. Me aso. Me vuelvo a asar, me vuelvo a asar. No pasa nada. No había nada de cerca, ¿eh? No había nada de cerca. Estamos joya, estamos joya. Ahora sí que escucho a alguien cerca, ¿eh? Y creo que es... William. Will. 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 Apago todo. Apago todo. Me aso, me aso, cabrón. Tengo de encender. Tengo de encender, tengo de encender. Vale, bien, bien, bien. Está lejos. Audio aquí. Boom. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Apago la ventilación en tres, dos, uno. Apago por si acaso. Imprimir los menús. Me estoy asando de calor. Me aso, 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 me aso. ¿Cuál es el máximo de calor que puedo llegar a tener, gente? ¿Cuál es el máximo de calor? Rápido. Audio aquí, audio aquí, audio aquí. Audio aquí. No, audio aquí, audio aquí. Solo me quedan tres tareas, tres chambas, gente. 120, entonces lo apago, vamos, me aso, me aso, me aso. Me aso, me aso, me aso. Me he quedado hasta 120. Me la suda muchísimo. Me la suda muchísimo. Yo pensaba que era 110 o algo así, cabrón. Coño, esto lo facilita todo muchísimo. Tres, dos, uno. Bonk. Motion. La puta que te parió 50.000 veces del revés. Afton. 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 Ajá, ajá. Audio aquí, audio aquí, audio aquí. Rápido, audio aquí, rápido. Me quedan tres chambas, gente. Tres chambas y luego seguimos. Tres putas chambas y luego seguimos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Rápido. ¿Por qué va tan lento esto, loco? Estamos jodiendo. Creo que está Freddy dentro. Creo que está Freddy del Scrapos dentro, tío. Creo que Freddy del Scrapos está dentro porque no lo he visto. A lo mejor están los dos en el mismo sitio, ¿eh? Estamos abajo, ya estamos abajo, ya estamos abajo, ya estamos abajo. Creo que me salga una hashtag. Ah, 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 ah Apago todo, apago todo y ya está, no tengo ninguna chamba Ahora enciendo rápidamente el PC sin encender la ventilación Le doy a logo off y ya está Que no me salga un ad Que no me salga un ad Que no me salga un ad Que no me salga un puto ad Os lo dedico a mi gente de Perú A ver que hayan encontrado Otra vez en la que te cuento O sea, esta baby Lil baby La tiro, es que claro, si encima la meto a esta también En el meollo me la va a liar, ¿no? La intento salvar, son 2000 de valor O la tiro por ahí La salvo o la tiro Quédatela para el final, canon Pero tú estás loco Salva Ay, Dios Ok ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le di al escape sin querer A ver, hay alguna demanda Alguna demanda Alguna demanda Cero demanda Es go La he perdido No La he perdido La que te cuento ¿Por qué? La dejaste ir No Le da A lo mejor le da el escape sin querer, tío A lo mejor he tardado mucho No lo sé A lo mejor si tardas mucho Se va Bueno, el final canon lo podemos ver en Youtube No pasa nada El final que Scott quería que viésemos todos A ver, tengo 1400 pavos, ¿eh? ¿Qué me compro, gente? Podría comprarme el gran escenario Pero no Voy a invertir Nah, todavía no tengo dinero para esto ¿En serio, tío? Todavía no tengo dinero para los animatrónicos, tío Joder Voy a ahorrar, ¿eh? Voy a ahorrar Y a lo mejor compro mejoras en el PC más que aquí, ¿sabes? Porque lo del PC es lo más chungo Sponsor A ver Oh Pasta de dientes Bakil Como si nunca estuviera ahí Te pagan 2500 pavos Encima no me deja pensármelo, tío Encima no deja pensármelo Tengo que decir aceptar o no thanks No puedo dejarlo aquí En la recámara, ¿sabes? A ver, he aceptado ya el de los dientes He aceptado ya el de... El de... El de tubería Smarty He aceptado también... Nah, he aceptado ya tres Pero es que estos son 2500 Tendría que haber aceptado solo uno, tío Vale, si el siguiente me pagan 4000 Lo acepto Y pillo para estar jugando Porque tengo 10 tokens para jugar A mis propios máquinas Exit game, ¿no? I am a Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day Every day Candy 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 Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story No entiendo este videojuego No entiendo este videojuego Ah, y no me dan dinero Tócate la polla Tócate la polla En Camboya Así que me han dado A ver, es el que tiene... Ah Ah, este le tengo que bajar el volumen Es el que tiene un final... De lore, ¿no? Tiene algo de lore esto Vale Pound, pound Pound Primer lab A lo mejor si consigo pasármelo Sin ningún choque Es cuando me dan el lore, ¿sabes? Pero es muy difícil, tío Porque voy a ir folladísimo, cabrón ¿Ves? Ves full abajo Así Así Ah, pero hay que esquivar Pero yo que sé Pero abajo el todo es esto O sea Ahí es la... Bueno, vale La carretera El hombre de morado Va hacia su casa Va a raptar a niños Qué divertido es este juego, sí El hombre de morado Va en un coche morado Casualidad No lo sé Otra genialidad de Scott Este chico es un genio Izquierda abajo, chicos Izquierda abajo Izquierda abajo Izquierda abajo Abajo Ah William El hombre de amarillo ¿Qué nos quiere decir con esto? Scott Déjalo solo esta noche Ha tenido... Déjalo en paz esta noche Ha tenido un día muy duro ¿A quién se refiere? Para el anciano este Que está aquí Y si me pongo delante de la tele Y le hago un baile al fornite Tiritiri Te dije que no cerraras la puerta Fuck Ábreme Cabrón Esta es mi casa No puede ignorarme Como... De esa manera Abre la puerta Voy a encontrar una manera De entrar por fuera Joder Que grande la casa El hombre mostaza No me deja ¿Y por aquí? Tampoco Pies de Bigfoot aquí Hay unos pies De Freddy Se escapó A lo mejor tengo que ir hacia arriba Niño Niño Se ha vuelto a escapar A ese lugar de nuevo Eh... Lo... Sentirá cuando Vuelva Vale Cien pavitos Cien pavitos Chabalín Pon la pasta Justo aquí A ver si esto me da dineros Sponsor Sponsor Tere Otra vez Voy a ser responsable No No thanks No thanks De momento no thanks De momento no thanks 1700 pavos O sea que Aun jugándolo Si que me dan A ver Tengo 1700 A ver si haciendo esto Solo me dan 100 pavos Dios plan Fruit punch for everyone Si que me dan eh Por esta tontería O sea esto es una hostia Y ahora es el más fácil Jor 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 Vale Fruit punch for everyone Pillados a los tres ¿Me dan dinero también o no? No Tengo que pillar a más Vale Entonces el Este si que me da también Esto es más fácil Para farmear dinero Creo yo Dios que bueno soy 250 A ver Si Me dan 100 pavos Cada vez que hago esto Venga hombre Por Dios Playtest En 1910 Ah Creo que Una Oh fuck En verdad Con una más Me puedo comprar A un anime Teórico De los clásicos Con eso Los stonks De la bichería Suben Que flipa seguramente Pero Estoy por Mejor Upgradear El PC Ah no me ha dado Ah solo me dan Una por cada Partida ¿No? Es verdad Es verdad Vamos a por el PC Chicos Siguiente noche Voy a echar de menos Esta parte Tío Ay Dios mío Ah me dan 100 Cada 1000 puntos Ah eso tiene sentido Si Vale 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 Equipment Hire handyman El hombre handy Que coño hace Lo voy a contratar Me la pena Me he gastado 200 pavos Y no se ni en que El hombre handy El hombre manitas Espero que haga algo Espero que Te da la mano Espero que sí Espero que pare A los pibes Evite que vengan ¿Sabes? O algo Vale 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 O sea te digo aquí Apago esto Apago esto Ah que en audio Sale donde están también Esto aquí está ahí Cuidate a tiro ¿Qué? 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 Vale Tengo que meterme En el mismo Porque antes Lo he hecho De puta madre Tengo que hacerlo Igual Tengo que hacerlo Igual Por eso A lo mejor Tengo que hacerlo Un par de tres Vale Vamos Pim Pam Truco Y Truco Truco Vale Vamos a hacerlo rápido Chicos Hago esto rápido No apago todavía Creo que me da tiempo A hacer dos Antes de que vengan Van a darme por culo Ahora cuidado Vale Están en la tabla por culo Se puede 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 Apago la ventilación No escucho nada, eso es buena señal Esto lo estoy haciendo súper rápido, tío Lo hago tan rápido que ni me doy cuenta, loco Oh, 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 oh Apago ya en tres Odio esto, tío Odio esta mierda Vale, 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 estamos hoyos, estamos hoyos He aprendido ya a hacerlo, o sea, voy a ser imparable Hashtag cero muertes a partir de ahora, gente Cero muertes a partir de Chapele todo Turup, turup, turup Turup, turup ¿Por qué no detecta? ¿Por qué no detecta nada? ¿Por qué tardará tanto en detectar? Además tenía la ventilación apagada Tenía la ventilación apagada Se supone que esto no venía con la ventilación apagada ¿Por qué? Mejora la PC No puedo mejorarla más, tío Lo he mejorado ya al máximo, machote Al máximo, machote Mira, equipment, cero Maintenance, boom Un clock A lo mejor una de estas hace que En plan, desactivar una de estas primero Hace que sea más fácil la noche, ¿sabes? No lo sé No me deja apagar, no me deja apagar Estoy jodido Springtrap me va a hacer Se fue a la vergota Audio aquí Tío, si no aparecen voy a apagar Porque es que creo que Significa que está muy cerca o algo Vale, están lejos, están lejos Vamos, vamos Joder lo que me queda todavía Mamá, mamá Menuda noche Menuda noche, tío ¿Eso les atraerá? Me apago la vent Vamos Me quito todos estos ya de encima, por favor Y, y Uff Cuando no veo algo Ah, ah, ah Vale, Afton es ¡Ah! Ah, que el de la risa Pensaba que era Springtrap Pensaba que era Springtrap el de la risa, tío Hasta la polla estoy Hasta los huevos Hasta los huevos Vale, tengo que hacer como antes Ya está Chequeo una cosa, apago todo Chequeo una cosa, apago todo Chequeo una cosa, apago todo Ya está, facilito Lo del audio es lo más chungo, eh Creo que lo del audio no es tan importante Porque Ya solo con saber que no están cercanos Claro, pero es que si no me salen En el detector de movimientos ¿Qué coño hago yo? Si no me salen Es que no sé si están cercanos No lo sabéis Cero muertes a partir de Ya, gente Ya ¿Ves? Es que no sale Está escaneando y no sale Broder Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Mira un vídeo Pero si ya hemos visto un vídeo De lo que no nos ha explicado 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 Pero te aseguro Que es aún yo Lo que está diciendo Están lejos creo, eh Vale El que está cerca es Freddy El que parece Freddy Está al lado Estaba todo apagado Tío Estaba todo apagado Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tienes que poner el audio Mira chiquillo Ya no sé Último try Último try Si no me tengo que ver Otro tutorial Espero que haya alguno De 50 segundos Como el otro Espero que sea de verdad No como el otro Que era más troll Y con lo que no Vale, audio Pongo audio aquí Pim, pam, pim, pam Mientras pongo audio Hago así Vale, vale, vale Ya está Ya lo he pillado Facilísimo Ahora es imposible que venga Porque el audio está arriba Es literalmente imposible Gente Es literalmente imposible El único que me puede venir Ahora a dar por culo Es Springtrap Está de hecho A la izquierda A la derecha No, 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 no No, no No tengo nada de vuelta Ok, tío Último try No, bueno Voy a ver el tutorial Un segundo Voy a ver el tutorial Guía FNAF Juego completo Pizzería Simulator Freddy Fazbear Pizzería Simulator Vendría a ser el sexto juego De SNAP Sin contar a otros juegos Como SNAP World Este es el primero Y único donde lo más completo Es personalizar nuestra pizzería Y también el primero Donde le hacemos entrevistas Animatrónicos Así que Empecemos con la guía El juego comienza con un típico juego en 2D Y cuando nos sale arte de que hay mucho movimiento por un lado Apagamos el ventilador Y colocamos la estrategia El audio Para que se queden allí Y no vengan Luego empezamos a completar tareas Y mientras la tarea se completa Miramos al lado opuesto A donde pusimos el audio A de móvil ¡Ah, hay que mirar! ¡Hostia, eso no lo sabía! Claro, pero eso no lo explican Pongo otra tarea Miro O sea, si estás mirando constantemente No te pueden entrar Es imposible que te entren Otra tarea A ver, cabrón Este está en la noche seguro A mí que no me engañe Este cabrón está en la noche seguro No pueden entrar a la dirección En caso de la temperatura Estoy subiendo mucho Hasta ya casi llegar a los 120 grados Solo prendemos de nuevo el ventilador Hasta que baje a 100 grados O un poco menos Y procedemos a apagar el ventilador Ya que hace mucho ruido Aquí es aconsejable utilizar audífonos Ya que por cualquier razón Un animatrónico Este en el conducto A donde no estemos mirando Pues se escuchará Unos sonidos de arrastre En esa dirección Cabe recalcar Que esto no funciona Con los diálogos Que realizan algunos animatrónicos Como decir todo Ajá Hay que mirar Hay que mirar Hay que mirar Chiqui Pongo otra tarea Y solo mirar a la izquierda Apago el ventilador Para escuchar los sonidos De arrastre Con más facilidad De casualidad Apagué No sé qué La temperatura está subiendo Y no se escucha Nada Así que prendo todo Hago el mismo procedimiento Detector de audio Pongo otra tarea Apago el ventilador Para escuchar En qué dirección se arrastra Vale, vale Y solo hay que mirarlo ¿Qué es lo de Eminem? Chicos, ha puesto un tuit A ver ¿Tiene que ver con el Fornite? ¿Llamando a todas las abuelas? Uf, pues Difícil, eh Difícil situación ¿Qué es lo de Eminem? 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 ¡Oh! Esta canción es de los nuevos álbumes Espero que tenga Que traiga un clásico Espero que traiga un clásico Esto es increíble Chat, pues el momento Pues el momento de que Eminem Me noticé por primera vez La historia ¿Qué le puedo decir Para que me conteste o me dé like? Es que creo que él no lleva sus cuentas ¿Qué le puedo decir? ¿Le puedo contestar algo? Ahora rápido, que eso hay 300 personas que han contestado I love you, I am your friend No, no lo voy a decir, puto Ponle pog No voy a entender eso, gente Va a pensar que soy imbécil Que participe en tu torneo Flechipolla Le chupo la pija A ver, voy a ser sincero Lo voy a decir, bro This makes me so happy ¿Qué os parece eso? Bro This makes me so happy No lo voy a poner en un corazón Porque seguro que me hace un bullying Me saca un tema y me... No digas mamadas, Mary Jane No digas mamadas, Mary Jane So very happy No, eso está mal puesto A secas Hype Lo ha puesto hace 6 minutos A lo mejor está con el móvil En plan de, a ver cuántas interacciones tengo Vaya Tiene muchos likes Oh, me ha saltado un tuit de este ¿Quién es este virgen? ¿Por qué tiene una foto del Zelda? No lo voy a contestar Voy a borrarme Twitter Lo voy a bloquear Ponle hola a Ninem Estos son mis primeros bits Le podrías decir hola a mi amigo Willosn Y a mí que somos muy fans tuyos Jaja X Le digo eso Acúrrate Chat Si Evine me estuviera haciendo streams en Twitch Le mandaría mensajes como los que me mandáis vosotros Te lo juro Por eso yo agradezco mucho los mensajes que me mandáis Porque siempre me pongo la posición De yo ser el fan Porque la única persona que he sido fan en mi vida Ha sido de Evine Y bueno, de Linkin Park Pero eso es más como grupo Pero de Eminem, tío Es como la persona en la que Gente, yo me leía fanfics y cosas de esas Bueno, no fanfics, no Pero buscaba en plan Yo estaba un poco malito, eh Estaba un poco malito Incluso hablé con un tío que hacía de doble suyo Porque me hacía creer que estaba hablando con Eminem Pero era un tío que se parecía muchísimo Pues no agradeces tanto Porque te acabo de mandar unos bits Para que pongas a Tyrone Y te sudo la poesía ¡Gilipollas! Porque estoy hablando de mi entra Ok, tío Rubius El Rubius Rubius Did you know you can subscribe to his Twitch channel for free If you link your Amazon account with your Twitch account What? You didn't know Are you a player? Please subscribe to El Rubius on Twitch right now Bug in the chat boys Muchas gracias, Tarón Último try Último try Último try Y si no nos vamos a las frutas Último try Y si no nos vamos a las frutas Muchas gracias Nat Chantile Juanse Daito Elidangoul Elmole Alberto Flaming Degial Adri Grippy Canolo Brandon Fjord Fjord Melody Mon Desgal Marcella Dunks Muchos de los chicos Que cojones Que cojones Que es esto Saben aquí los Lo han copiado lo único bueno que tenía YouTube Lo han copiado Está bien esto Saben los bits aquí Pero durante cuanto tiempo O sea porque esto De quien son Ah creo que depende de la cantidad de bits que mande Se queda más tiempo o menos A ver Ah no se sigue quedando Ah no se va Se va Se va se va se va Y ahora Cronocucace Guapo Feo Como en YouTube Depende de los bits No se Quitaron el hiperchat Y pusieron que se fijase los bits Han quitado el hiperchat O sea que ya no va a sonar nunca más el PDT Bueno Bueno Un sacrificio por otro que es sacrificio Está bien Está bien Está bien Mejor Último try Último try De esta noche Asquerosa Un greatest room No A ver El que menos me entra es O sea el que más me preocupa es Springtrap El resto facilísimo El resto siendo uno O sea hago así ¿no? Hago así y ya está Ya está Ya está Solo necesito quitar la ventilación para escuchar cosas Estoy siguiendo el tutorial ¿eh? Estoy haciendo igual Su puta madre Están los dos a la derecha Cabrón Están los dos aquí ¿eh? Tienes que poner el audio al otro lado Pero esto funciona O sea si ahora hago así Hago así Hago así ¿Esto funciona gente? ¿Les atrae? ¿O no? Tiene que estar cerca En plan Tengo que ponerlo en un sitio cercano A donde ¡Coño! No puedo girar la cámara No puedo girar la cámara gente No puedo hacer nada No entiendo tío Eso me ha liado más que Lo que me ha ayudado O sea lo del sonido Pero Vale estar en Cuba Si ahora hago así Pim Pam Pum Treque Treque No hay nada de cerca No hay nada de cerca Pongo el audio a un lado Y miro al otro Lo está haciendo bien creo ¿eh? Lo está haciendo bien Lo estoy haciendo de hecho De puta madre De hecho estoy joya Y travent No escucho ningún arrastre Ni nada ¡Aaah! ¿Por qué no detecta nada? ¡Esta puta mierda! ¿Cómo puedo resistir Una promesa Como esta? ¡Hola! Estás laísimo Estás laísimo Tío Esto es súper chungo Me lo quiero pasar Pero es que loco Es que O sea Si tuviera un poquito Más de sentido Todo Es que no entiendo Tío Es que no entiendo Tío Ultimísimo Trae ya garantizado Si no Vamos a ver El carro Los atrae ¿Qué dice? El tutorial de GG Games Está lejos Estamos joya Estamos joya Estamos joya Gente Esto lo conseguimos Facilísimo Facilísimo No tiene cara de aceptar Estos Tratos de mierda Tío Vamos Solo me queda uno ya Uno de estos Click ¿Por qué no hace click? ¿Por qué? Vale Lo tengo Lo tengo Facilísimo Este juego Y ahora hago así Chicos Atentos Pim Pam Atraigo Atraigo Pim Pam Le he puesto sonido Le he puesto sonido Se tiene que ir Le he puesto sonido Se tiene que ir Le he puesto sonido Se tiene que ir O sea No queda otra Lo siento machote Sé que esta noche No vas a pillar Porque soy buenísimo Pero ya está O sea Espabila Es que te diga Mi culpa no es jefe Ahí está Les atraigo Ahí están los dos Ahí a la derecha Están los dos A la derecha Mira a la derecha Entonces Si están los dos A la derecha Mira a la derecha ¿No gente? No sé ¿Qué estoy haciendo? Me muero de calor Apago todo Soy Dios Soy Dios Gente Soy Dios Es facilísimo Este juego Juego para niños Juego para bebés Para bebés Con algún tipo de problema Vamos Vamos Facilito Facilito Dios plan Vamos 3, 2, 1 Pim, pam Trucu Trucu Apago Vents Me ca- Me ca- Aaaaaaah Vale Ya está Ya está Next Parecía que sí Pero no chicos Parecía que sí Pero no Aaaaaah 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 Gracias.